16 goles en la fecha 6 del torneo Apertura de Primera División Victoria Visitante en el Paladino para Cerro Anteprogreso Gran jugada por izquierda, asistencia de Franco La definición del lateral, el pichón Núñez Cerro 1, Progreso 0, otra victoria visitante Fue en Jardines para Liverpool, Carlos Núñez Desvía el balón de cabeza, pone en ventaja el conjunto Negri Azul Segundo tiempo de penal en la tarde de los penales Federico Martínez ponía el segundo para el equipo de Petzolano Y una gran corrida, contragolpe del conjunto de Belvedere Federico Martínez el tercero, Liverpool 3, Danubio 0 Tarde de golazos en el Olímpico, el primero Nicolás Rodríguez para River Conida en ventaja al equipo Darcenero ante Rampla En el segundo tiempo, gran definición para Martín Correa Hasta ahí le ganaba el Darcenero, el pica piedra 2 a 0 Llegará en el minuto 41 del segundo tiempo El descuento para Martíñones, River Plate 2, Rampla Juniors 1 Otra victoria 2 a 1, fue en el Nassasi de Wonders ante Torque Bellini pone en ventaja el conjunto Bohemio Reacción de Torque, gran jugada de Rolfo, parecía gol Después de la corrida por el sector derecho, pero habrá rebote Gastón Vitancur pone el empate para Torque Minuto 37, Rodrigo Pastorini, corrida por el sector izquierdo Levanta la cabeza para mandar el centro y la coloca contra un palo Wonders 2, Torque 1, victoria visitante en el Capurro Clásico del Oeste, de cabeza Nicolás Sosa Racing 1, FANIC 0 en el campeón del siglo Golazo para el Cebolla Rodríguez, jugada por izquierda de Canovio La definición de Zurda, tenía en ventaja Peñarol ante Boston River Minuto 6 de la primera parte en el segundo tiempo Otra buena combinación ofensiva y el rebote que queda Otra vez para el Cebolla Rodríguez De Zurda, el 2 a 0 parcial, en el minuto 37 le pone emoción Boston River al final del partido, tiro de esquina de la derecha Y aparece Diego Scotti para rematar contra el palo derecho Peñarol 2, Boston River 1, victoria de Nacional ante Defensor El centro medido es de Fuchile, la cabeza del goleador Vergesio su séptimo gol en el campeonato Ponía en ventaja el tricolor en el segundo tiempo La pelea oliva, deriva para bueno El segundo y definitivo Nacional 2, Defensor 0